Que bien se ve, va a traer algo sufrida Ese tránsito con tu la que la ve Al consumirte con lo que fue a cambiar el saber Mi matiza su cintura Cuando bailas de las dos se la quieren ver Todo el tiempo me acercaré Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Y es que no se baila más el tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Y es que no se baila más el tiempo Permíteme bailar con tu yerta misma Entre todas las mujeres se recibe tu belleza Entre todas las mujeres se recibe tu belleza Muévete, muévete, muévete Indica la vida, va a llenar de vida Sube las dos manos La lengua que va a tratar la soltera Ya que no nací es el miedo Muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Y es que no se baila más el tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Y es que no se baila más el tiempo La noche está para un reggaeton lento Y es que no se baila más el tiempo Y es que no se baila más el tiempo